¿En qué momento? ¿Qué pasó con el Lu? O sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento Nieho se fue por un lado y tú por otro? No fue por mi culpa, porque nosotros peleábamos siempre, porque, ¿sabes? Yo era bien jaquetón y él también, pero que, como éramos, siempre íbamos como para, al principio íbamos más por el mismo lado, pero ya después, que ya uno tiene como, uno descubre, ah, yo quiero irme por acá, ¿entiendes? Ya ahí uno empieza como a tirar por un lado y para el otro, dos ángulos, tú sabes, dos imanes opuestos repiriéndose. ¿Qué tú querías y qué él quería? No, pues yo quería algo más serio, más pop, y a él le gustaba más lo que siempre hacíamos, él era más calle, y lo que pasa es que, pues, a él le funciona su manera de trabajar y le ha funcionado hasta ahora, pero a mí no, porque yo no soy él, ¿entiendes? Yo no tengo el respeto que él tiene como MC, como letra, lo llevan para featuring, la gente calle, no, pero yo te hablo como de esa época, porque hoy en día, pues, ya uno sabe.